Miles de capitalinos despertaron este miércoles con la sorpresa de que no podían bañarse, pues el servicio de agua que provee la empresa Aguas Andinas estaba cortado. El motivo fue el desastre en la planta ubicada en San José de Maipo, producto de las inundaciones que causaron estragos la tarde y noche de este lunes. La empresa había anunciado corte de suministro desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, la situación fue empeorando. Empeorando, ya que sin un inicio eran solo 15 comunas las afectadas, el número aumentó a 21. El plazo inicial de reposición está programado para las 12 de la noche, pero se advierte que podría prolongarse hasta las 6 de la mañana de este miércoles. Me alcancé a preparar, gracias a Dios me alcancé a preparar. Oiga, ¿se alcanzó a bañar? Sí, en la mañana, a las 6 de la mañana, porque mi señora sale a las 6 de la mañana y dice que nos bañamos y después ya, como a las 10 que ya se cortó el agua. Alcancé a contar agüita y tengo en el refrigerador un poco, en la olla, todo eso. Ahí tengo botellas y todo, ¿eh? Tengo todo, y comía hice y tengo para la semana. Frente a una crisis como esta, una de las principales preocupaciones en las comunas más afectadas, como La Florida, Peñalolén, Puente Alto, San Bernardo, entre otras, son los centros de atención de salud, ya que sin suministro de agua potable no es posible entregar atención oportuna a la población que lo necesita. Hicimos un recorrido junto a la jefa del área de salud de la comuna de La Florida por los consultorios. Muchos de ellos, por suerte, cuentan con sistemas de pozos que les dan autonomía. Nosotros tenemos cinco centros que tienen pozos de agua, ya, por lo tanto, esos centros cuatro sostienen 48 horas la atención completa y uno por seis horas tiene un pozo más pequeño. Los centros más antiguos no tienen pozos, por lo tanto, ya está saliendo el agua con barro, por lo tanto, no se puede atender en esas condiciones. Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte como el centro de salud Los Quillalles o el jardín infantil Bambam, que debieron cerrar sus puertas y enviar a sus pacientes y niños, respectivamente, de vuelta para sus casas. Vamos a coordinar con los directores en un momento más para trasladar a los usuarios a los centros que sí tienen agua. Los usuarios de más urgencia, ¿no? De más urgencia, exactamente. Y dejar un turno de urgencia ético que vaya en los otros centros, que vaya priorizando la demanda. No pudimos recibir niños en nuestro día y a la vez hemos tenido la comprensión de los papás, los que nos han permitido nosotros trabajar en forma interna, arreglando algún tipo de material, hasta nueva orden. Solamente nos alcanzaría para que ellos bebieran y las condiciones básicas no las estaríamos dando como institución, por lo tanto, no podríamos recibir. Hubo, sin embargo, quienes no sufrieron, al menos durante la mañana, el corte de suministro. Creo que tampoco se preocuparon de ahorrar o pensar en los vecinos. Vamos, vamos, vamos nomás. Ay, me asustó. ¿Y no le preocupa gastar el agua en vez de acumular para el corte? Es que tengo que aprovecharlo. Porque yo trabajo nomás. ¿Los patrones le pidieron que regaran? No. Usted está aprovechando las labores diarias, ¿no? Sí, por lo que me corresponde diario nomás. Para muchos de los capitalinos, el corte de agua fue una sorpresa, ya que no se enteraron antes de quedarse dormidos y este miércoles simplemente se encontraron con que tenían que hacer fila para conseguir algunos litros del vital elemento. Tengo una hija embarazada, sí que está por mejorar, sí, lo necesito el agua. Feliz que nos den agüita para poder cocinar y hacer todas las cosas. Para hacer comida, para tomar lunch, tomar desayuno. Por esta razón, muchos municipios debieron adoptar medidas de mitigación de emergencia para proveer a sus habitantes de al menos lo necesario de agua para poder sortear las necesidades más básicas en el hogar. Se habló con Aguas Andinas y Aguas Andinas también señaló que iban a poner unos estanques, pero mientras no los habiliten, nosotros vamos a continuar prestando el servicio con los camiones de aljibes. La municipalidad va a prestar este apoyo hasta cuando sea necesario. No hay ningún problema en eso. Mientras tanto, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, anunciaba que los locales que requieran agua potable para su funcionamiento no podrán abrir sus puertas hasta que el suministro se regularice. Si hay trabajadores y no hay agua potable, no funcionan los baños, no hay donde lavarse las manos, etc., no puede funcionar la empresa. Y la gerencia de Aguas Andinas daba explicaciones sobre lo ocurrido, los plazos y soluciones. En este momento, nuestro gran esfuerzo está concentrado en reponer el servicio a la brevedad. Hemos logrado normalizar ya el complejo Vizcacha. El complejo Vizcacha tiene una capacidad de producción de 15 metros cúbicos. En este momento está produciendo 14 metros cúbicos por segundo. El lado de otra planta importante es la planta La Floría, que de aquí a una hora más esperemos que esté al 50% de su capacidad. Y en consecuencia, eso nos permite cumplir el plan de reposición que acaba de señalar la ministra. Recuerda ahorrar agua, pero sobre todo usarla correcta y sabiamente. La que obtenga de camiones aljibes, grifos o carros de bomberos debe ser hervida antes de su consumo. De este modo, además se pueden prevenir riesgos sanitarios mientras dura la emergencia, que mantiene cerca de un 45% de las comunas capitalinas sin un tan preciado elemento como el agua.